Bueno, está claro que estamos ante un cambio total. Había un plan planteado, un plan que se había puesto en crisis por parte de la Diputación, porque no iban a construir la planta incineradora, y por tanto ahora hay un nuevo documento. Yo lo primero que tengo que decir es que es un documento que se ha hecho con muy poco debate y con muy pocas opiniones, desde luego con la mía como alcalde y presidente de la Mancomunía nadie ha contado, y me consta que con la de muy pocos grupos políticos, por tanto yo creo que tiene un punto de partida débil, aunque se pide mucho por parte de la Diputación participación y fomentar, digamos, debates, la verdad es que en la práctica se hace muy poco, y en este caso tenemos un botón de muestra. Nosotros lo estamos estudiando, y de hecho la Mancomunía de Chingudi ha abierto una reflexión para ver qué es lo que vamos a hacer, porque a nosotros también nos cambia mucho el escenario. De entrada, nuestro planteamiento es lanzar una serie de iniciativas ligadas sobre todo al reciclaje, que van a conocerse dentro de muy poco tiempo, que vamos a buscar sobre todo alcanzar tasas de reciclaje mucho más altas de las que tenemos, que superen incluso el 50 al 55%. Aún así somos conscientes de que va a haber una parte importantísima de la basura, que no se puede reciclar ni compostar, ahí es donde creo yo que estará el problema, y ese es un asunto que tenemos que resolver entre todos los guipuzguanos, porque si no, todos tendremos un problema, nuestros vertederos van a cerrar en dos años aproximadamente, y tenemos que saber qué hacer con esa fracción resto de la basura. Como digo, es un problema compartido, nosotros daremos nuestra opinión, pero nuestra opinión no es determinante, ahí quien es clave naturalmente es el consorcio, la diputación fundamentalmente. ¿Y Chingudi contaría con...? Bueno, eso es lo que hemos leído, todavía hay que conocer un poco mejor la letra pequeña, pero lo que hemos leído es eso. Inicialmente ya teníamos previsto una planta de compostaje, no nos parece una mala iniciativa, lo que sucede es que eso sigue sin resolver el problema de fondo, en nuestra opinión, que es, ¿qué sucede con aquello que no se puede ni compostar ni reciclar? Que sigue siendo mucho, aunque alcanzáramos cifras del reciclaje del 50 o del 60%, ahora estamos en el 37%, es decir, que estamos muy lejos de esa cifra, la vamos a plantear como objetivo ambicioso, pero yo creo que nuestro principal problema a resolver es qué hacer con aquello que no se puede reciclar y compostar, ese es realmente el caballo de batalla y el debate que tiene que producirse en Ipuzco y que yo creo que no está resuelto.